Bienvenidos a la divulgación y la preparación en caso de inundaciones, una capacitación impartida por Waterfront Alliance para Nueva York. Esta serie de capacitación fue creada en febrero de 2024 por Waterfront Alliance como un recurso educativo para que los residentes de la ciudad de Nueva York aprendan sobre la nueva ley estatal sobre divulgación de inundaciones y cómo nos sirve como un camino para comprender mejor cómo prepararnos para condiciones climáticas extremas y riesgo de inundación. Esta capacitación puede ser utilizada por grupos comunitarios así como por residentes individuales para aprender sobre la divulgación de inundaciones y los recursos disponibles para nosotros en nuestra ciudad. Las diapositivas también están disponibles en formato PDF y el video en inglés en nuestro canal de YouTube. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta capacitación? Son los siguientes Conocer de qué manera afecta el cambio climático a nuestra región Comprender las nuevas leyes estatales sobre la divulgación de inundaciones Identificar el riesgo propio frente a las inundaciones Y, finalmente, familiarizarse con los recursos para estar listo. Comencemos hablando de nuestra región y del clima actual y las condiciones de inundación que experimentamos La ciudad de Nueva York experimenta cuatro peligros climáticos principales Aparte del calor extremo, el resto afecta nuestro riesgo de inundaciones Son tormentas costeras Aumento del nivel del mar Y precipitaciones extremas El cambio climático tiene impacto en los peligros climáticos Así que estamos viendo huracanes más frecuentes y más destructivos Un incremento de las inundaciones por mareas Y aumento del nivel freático Y inundaciones en zonas no costeras Como ejemplo de cómo ya estamos viendo los impactos del cambio climático en nuestros vecindarios Aquí hay imágenes de un evento de lluvia extrema en el 29 de septiembre de 2023 Estas imágenes son un ejemplo de las condiciones de inundación que están en aumento Entonces, de hablar sobre los impactos del cambio climático en las comunidades de Nueva York ¿De qué estamos viendo? Estamos viendo inundaciones nuevas o más grandes en nuestros vecindarios Un incremento de las inundaciones en zonas costeras Que históricamente han constituido zonas de riesgo de inundación También nuevas inundaciones en vecindarios que históricamente han tenido poco o ningún riesgo de inundación Estamos viendo inundaciones en calles, estaciones de tren, parques, zonas de reunión comunitaria y estacionamientos También experimentamos daños por inundación o pérdidas materiales Las viviendas que se han inundado anteriormente tienen más probabilidades de volver a inundarse Inundaciones son los desastres naturales más frecuentes y más caros en los Estados Unidos Los daños por inundación pueden costar decenas de miles de dólares en reparaciones También vemos riesgo de lesiones o muerte Los residentes de apartamentos en el sótano pueden verse rápidamente desbordados por el agua El huracán Ida en 2021 provocó la muerte de al menos 13 personas en la región Los daños causados por inundaciones también pueden provocar la aparición de moho peligroso Finalmente, vemos largos plazos para la restauración de infraestructuras Los residentes apenas empiezan a ver los proyectos que se planifican para sus comunidades La visión comunitaria ya se ha hecho realidad, pero los recursos son escasos Dos tercios de los residentes de Nueva York alquilan su vivienda Y no pueden confiar en que el arrendador realice suficientes mejoras de protección contra las inundaciones Así que ya expliqué un poco sobre los impactos del cambio climático y las inundaciones en nuestra región Ahora hablamos sobre la nueva ley de divulgación de inundaciones en Nueva York Primero, introduzco algunos términos importantes FEMA La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias o en inglés, The Federal Emergency Management Agency FEMA elabora mapas de los lugares del país donde es probable que se produzcan inundaciones También gestiona y normaliza los seguros contra inundaciones Área de inundación La definición de FEMA es cualquier zona susceptible a inundaciones por crecidas de cualquier origen O, en palabras más simples, cualquier zona con riesgo de inundación A menudo una zona baja cerca de una masa de agua Zona con riesgo de inundación especial, o en inglés, The Special Flood Hazard Area Y zona con riesgo de inundación moderado, o en inglés, The Moderate Risk Flood Hazard Area Suenan complejos, pero son bastante similares La zona con riesgo de inundación especial es una zona con riesgo de una inundación cada 100 años O, en palabras diferentes, una zona con riesgo de una inundación causada por una tormenta tan fuerte De que tiene un por ciento de una inundación Zona con riesgo de inundación moderado es una zona con riesgo de una inundación cada 500 años O, una zona con riesgo de una inundación causada por una tormenta tan fuerte de que tiene 0.2 por ciento de probabilidad de que ocurra en un año determinado Sin embargo, estos términos son un poco engañosos Debido a los efectos del cambio climático, estas inundaciones son cada vez más frecuentes Las tormentas que provocan graves inundaciones, que antes se esperaba que ocurrieran una vez cada 100 años Ahora se prevé que ocurran una vez cada 10 años Esto hace que la divulgación de las inundaciones sea aún más importante Entonces, la divulgación de inundaciones, ¿en qué consiste? Es una ley aprobada en Nueva York en vigor en junio de 2023 para inquilinos y en marzo de 2024 para propietarios Se eliminó una laguna jurídica por la que los vendedores de una propiedad podían pagar una pequeña tarifa para omitir información sobre inundaciones pasadas Exige que los vendedores de propiedades y arrendadores revelen si la propiedad cumple con los siguientes criterios 1. Se ubica en el área de inundaciones destinado por la FIMA Por ejemplo, zona con riesgo de inundación Zona con riesgo de inundación especial O zona con riesgo de inundación moderado 2. Ha sufrido inundaciones por causas naturales en el pasado Los arrendadores deben revelar esto en cualquier contrato de arrendamiento nuevo o de renovación También la ley da información al residente sobre el seguro contra inundaciones Sirve la ley Le informa a usted y a su familia sobre un riesgo directo de inundación antes de firmar un contrato de alquiler o de comprar una vivienda En el caso de apartamentos y casas situados fuera del área de inundación El aviso aún así le notifica si la propiedad ha sufrido inundaciones en el pasado Lo ayuda a considerar si la contratación de un seguro contra inundaciones es adecuada para usted Motiva a su comunidad a prepararse para una emergencia en caso de inundaciones ¿Qué debe proporcionarme mi arrendador? Cada contrato de arrendamiento nuevo o de renovación requiere este formulario de divulgación como anexo adicional El arrendador debe haber rellenado el formulario antes de dárselo a firmar y antes de que usted firme o renueve su contrato Los nuevos propietarios deben ver la misma información antes de realizar una compra Este es el formulario oficial de notificación de inundación del gobierno del estado de Nueva York Enumera el nombre del inquilino, nombre del arrendador, dirección, la fecha del contrato de arrendamiento y luego la divulgación Como si se ubica en una zona de inundación o si ha sufrido inundaciones en el pasado Antes del espacio para que el inquilino firme, le notifica que el seguro contra inundaciones está disponible a través del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones de FEMA Y que, a menudo, el seguro para inquilinos no cubre inundaciones Entonces, yo recibí el documento de divulgación y ahora Si se entera de que vive en un área de inundaciones, en una zona con riesgo de inundación o de que su casa ha sufrido de inundaciones en el pasado Puede tomar las siguientes medidas 1. Conocer los recursos disponibles 2. Prepararse para una emergencia y futuras inundaciones Recursos disponibles para los residentes de la Ciudad de Nueva York 2. Seguro contra inundaciones El seguro contra inundaciones no suele estar incluido en el seguro estándar de inquilino o propietario Esto significa que si tiene seguro para inquilinos o seguro para propietarios de viviendas, debe verificar si las inundaciones están cubiertas De lo contrario, puede adquirir una póliza de un participante del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones NFIP o, en inglés, The National Flood Insurance Program El Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones es administrado por la FIMA, que se encarga de estandarizar sus tarifas Así, se asegura de que todos los proveedores de seguros que participan en el programa cuesten lo mismo Desconfíe de los planes privados de seguro contra inundaciones que no están respaldados por el gobierno federal Aunque su arrendador tenga un seguro contra inundaciones, algunos propietarios están obligados a tenerlo Sus pertenencias personales no están protegidas Los inquilinos pueden contratar un seguro contra inundaciones solo para sus pertenencias o contenido Flood Help NY incluye información adicional sobre seguros contra inundaciones en inglés, español, chino, criollo aitano y ruso Visite el sitio web de FIMA para encontrar un plan de seguro que lo proteja en caso de futuras inundaciones Otra forma de proteger su propiedad es acondicionarla o modernizarla contra inundaciones Si renta su apartamento, puede preguntarle al propietario si lo ha adoptado contra daños por inundaciones Los propietarios de viviendas y arrendadores a menudo pueden tomar medidas económicas para acondicionarlas contra las inundaciones Visite Flood Help NY para ver los mejores acondicionamientos contra daños por inundaciones Conozca la zona Todos los residentes deben conocer el refugio designado por su ciudad en caso de huracán A menudo, los refugios son edificios públicos, como escuelas, que cuentan con planes de preparación para emergencias La evacuación suele ser un proceso estresante, por lo que conocer la ubicación de un refugio antes de un aviso de evacuación es esencial Visite Know Your Zone para encontrar su refugio Repárese en caso de emergencia Suscríbase a Notify NYC y reciba alertas cuando se avicinen condiciones meteorológicas extremas en la región Puede recibir alertas en forma de mensajes de texto, llamadas telefónicas o correos electrónicos Las alertas le informan sobre el clima que acontecerá y sobre lo que debe hacer Crea un plan de emergencia Utilice esta guía creada por la Oficina de Gestión de Emergencias para saber cómo prepararse mejor usted y su familia en caso de una posible evacuación Sepa qué debe incluir en una bolsa de evacuación, qué información médica y personal esencial debe tener siempre a la mano Y cómo elegir un lugar de reunión seguro para usted y los miembros de su familia Notify NYC y mi plan de emergencia están disponibles en inglés, español, chino, coreano, árabe, ruso, coreoetano, francés, bengalí, burdu, italiano, polaco y yiddish Reparado para las lluvias Algunos consejos rápidos para inquilinos y propietarios en eventos de lluvia extrema Trase alertado de la proximidad de una tormenta Abastézcase de alimentos, agua, medicinas y pilas para 24 horas De modo que no tenga que salir de casa Permanezca atento a las posibles alertas de evacuación y asegúrese de que su bolsa de evacuación esté lista Deshágase de cualquier objeto de su pertenencia que obstruya el paso del sótano y de la entrada de su edificio Inspeccione visualmente la propiedad en busca de lugares por los que el agua de la inundación pueda entrar en el edificio Como grietas en los cimientos, huecos, escaleras exteriores o entradas inclinadas y desagües en el sótano o la bodega Coloque sacos de arena y pida al arrendador que arregle estas zonas en el futuro Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes ¿Qué debo hacer si mi arrendador no me entrega el documento de divulgación de inundaciones? Es posible que algunos propietarios no conozcan esta nueva ley Si se da cuenta de que no se le ha entregado un documento de divulgación, primero pídale uno al arrendador Utilice el mapa interactivo de la página principal de FlatHelpNY para averiguar de forma individual el riesgo de inundación real en caso de que su arrendador no le facilite un formulario de divulgación Si su casa se inunda y nunca se le informó del riesgo de inundación de la vivienda puede llamar al 311 y preguntar por el teléfono de ayuda al inquilino para hablar con un especialista Si su casa se inunda y descubre que el formulario de divulgación de inundaciones no se rellenó correctamente por lo que desconocía su riesgo de inundación puede llamar al 311 y preguntar por el teléfono de ayuda al inquilino Conclusión La Ley de Divulgación de Inundaciones del Estado de Nueva York garantiza que los residentes reciban la información y la transparencia que merecen con respecto al riesgo de inundación en la actualidad Comprender el riesgo de inundación nos proporciona la base para tomar la decisión mejor informada sobre el lugar que elegimos para vivir Sin embargo, la divulgación no nos protege por sí sola Los residentes deben familiarizarse con los peligros climáticos, el tiempo extremo y saber cómo prepararse para una emergencia con los recursos disponibles Gracias por escuchar esta capacitación de Waterfront Alliance Puede escanear este código QR para ir a nuestro sitio web donde podrá encontrar la versión PDF de esta presentación así como otros recursos que le ayudarán a prepararse para una emergencia También puede contactarnos al correo electrónico a continuación si tiene alguna pregunta Gracias